Quiero ponerles un vídeo que es brutal, el vídeo de los 13 minutos, 13 minutos que tardó en inundarse un parking, véanlo. 13 minutos, fue el tiempo que tardaron algunos negocios de Alfafar o Sedaví en ver como sus locales pasaban, demostraron una total normalidad a estar completamente inundados por la dana, una catástrofe que se puede apreciar en estas imágenes. Pues ya lo tienen amigos, algo dantesco.